A ver, Juan Carlos, ¿tú llevas tus gafas de sol puestas? ¿Puestas? Aquí están, puestas. Yo también llevo mis gafas de sol puestas. Así que, Luna también limpia. Luna limpia. Pues arranca que así, con estas condiciones, de momento no parece que vayamos a atropellar a nadie. Venga, vámonos. A ver, nos veo, nos veo. Como por ejemplo, a ese peatón incauto que está... Cuidado, cuidado, Juan Carlos, cuidado, Juan Carlos, que va ese peatón. Yo creo que no se habrá visto. Porque ten en cuenta que la luz ahora está muy bajita y le podemos haber deslumbrado. No se ha visto. Ahora te veo. No se ha visto el peatón. Mejor todavía. Y nosotros también le hemos visto a él. Eso es. Pero sí que es cierto que este paso de cebra de Navalmola de la Mata es un poco conflictivo. A determinadas horas y en cierta época del año. Es conflictivo porque al amanecer y al anochecer, cuando tenemos el sol de frente, lógicamente nuestra capacidad de visión se ve disminuida. Y si no moderamos la velocidad y nos adaptamos a esa nueva situación, pues podemos provocar un atropello, como ya ha pasado algún atropello en esta zona. Creo que sí, también, Juan Carlos, la clave es moderar un poquito la velocidad. Por supuesto, no solo es la falta de visibilidad, también un poquito de precaución para evitar estos accidentes. Por supuesto. Dime, dime. Y una apreciación sería que no solo tiene que moderar la velocidad del conductor, sino el peatón no confiar en que el conductor le ha visto. Porque puede pasar, como ya ha pasado, que el sol deslumbra al conductor. Claro. Y el conductor, por mucho que haya moderado la velocidad, no ha visto al peatón a tiempo y le atropella. O sea, que como peatón, no confiarnos nunca en que el conductor nos ha visto y nos va a ceder, sino poner todas las precauciones necesarias para evitar que nos atropellen. Ya tenemos algunas de esas claves. Gafar de sol, luna limpia, moderar la velocidad, tener precaución. Y también comentabas antes el tema del parasol. Si te parece, vamos a llegar a la altura de nuestro peatón, que es Julián, evidentemente, en nuestro cámara. Para ver más de cerca cómo se ajustan estos parasoles, que también tienen mucho que ver, por supuesto, con la altura del conductor. Por supuesto. Casi todos los coches modernos hoy en día ya llevan regulación en la altura del sillón. Entonces debemos colocarnos siempre en nuestro sillón, entre otras cosas, para que nos permita que cuando usemos el parasol, estemos protegidos de la luz solar. Vete para acá, peatón. Para que podamos conducir con el mayor ángulo de visión posible. Hoy le rebautizo a mi cámara, a Julián, hoy, a partir de donde vas a ser peatón. Nos has visto, ¿verdad, Julián? No te hemos deslumbrado, ¿no? No, no. El sol no te deslumbrado, muy bien. Bueno, aquí, el parasol, muy importante, ¿verdad? No llevarlo tampoco que nos tape toda la visibilidad. Eso es. O sea, llevarlo en una zona que, además de permitirnos tener visión, nos tape el sol todo lo posible. Es, digamos, un término medio entre poder ver bien y que nos quiten el sol. Porque si lo ponemos, por ejemplo, aquí, lógicamente me tapa de todo el sol, pero mi campo de visión se ve muy disminuido. Pero es muy poquito. Yo lo veo una franja muy estrechita. Eso no se puede. Así no se puede. Buscamos el punto donde nos quite el sol todo lo posible, pero tengamos un ángulo de visión, claro, lo más lejano y que nos permita ver, reaccionar ante, por ejemplo, la situación de que se nos puso un peatón. Bueno, yo no puedo bajarlo más porque esto es un coche de otra escuela y tiene aquí un espejo retrovisado, ¿vale? Claro, es distinto. Más consejitos, más consejitos. Para, primero, nosotros no atropellar a nadie y también, en un momento dado, evitar ser atropellados. Sobre todo, adaptar la velocidad a las circunstancias. Pasa mucho, un caso que se da mucho en carretera es la salida de los túneles. Salimos de un túnel, dentro del túnel hay una oscuridad, nuestros ojos se han acostumbrado a una conducción, pues eso, que hay poca luz. Salimos de pronto del túnel y nos encontramos de pronto todo el sol. ¿Qué pasa ahí? Pues que durante unos segundos perdemos mucha visión. Ahí hay que, lógicamente, adaptar nuestra velocidad y, sobre todo, no intentar actuar de forma impulsiva, que pasa mucho, por ejemplo, asustándonos y pegando un frenazo porque podemos tener incluso un alcance trasero. También es muy importante. Y también, muchas gracias, Juan Carlos, de esta autoescuela Ardila de la Mordamata. También, si somos peatones, también decisión hasta cierto punto. Es decir, eso de ver un coche acercarse y no saber qué hacer, si tirar para adelante, si tirar para atrás, bueno, pues párate, sangre fría, te paras y evitas el coche así tipo recortador y así evitamos accidentes, por ejemplo, como estos que se han producido en las últimas fechas por deslumbramiento, siempre en esta época del año. Cierto, Manu. Tenemos que ser precavidos y responsables, tanto si somos conductores o estamos paseando y en ese momento nos convertimos en peatones. Gracias, Manu, porque fijaos, en el pasado año 2021 fueron multados 53 peatones, porque también como peatones... Gracias, Manu. Gracias. Gracias. ¡Gracias!